¿Qué tal si nos regalas otra canción? Sí, me lo he visto. Esta sí exactamente es la más nueva que he escrito. Se llama El Rostro del Deseo. A ver si les gusta. Viene a mí con una sonrisa que es capaz de someterme a mi amor. La miré y encontré que su cuerpo era para mis brazos. Que sus besos serán para mí. Al pasar su andar hacía danza mágica su pelo. Respiré y guardé el ferviste aroma de su olor. Su destello a mi mente la nubló. Fue el rostro del deseo. Oh, lo suave de su voz que me enreda, me sumerge en su calor. La ilusión de su amor hizo que me sintiera tan distinto. El tiempo da oportunidad de juntar grandes amores con su luz. Fue el rostro del deseo. Oh, lo suave de su voz que me enreda, me sumerge en su calor. 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 Oh, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Con nosotros aquí en La Peña